La última pregunta del problema es comprobar que nu sub p de g es por lo menos 5 para todo p divisor del orden de g. Y esto es consecuencia directa del apartado anterior. Es decir, bueno, del apartado anterior y de recordar la teoría del tema 5. Nu sub p de g es el índice de un subgrupo, es el índice del normalizador de un Pesilou. Como g es simple. Nuevo lleno. P, el Pesilou, no es normal en g. Y si no es normal en g, este índice es mayor que 1. Vale, y ahora ya está. Ahora aplicamos el apartado anterior con h normalizador en g de p. Vale, o sea, en el apartado anterior hemos visto que si el índice de un subgrupo h es mayor que 1, entonces es por lo menos 5. Entonces, por el apartado anterior. Deducimos que nu sub p de g es el índice de este subgrupo, normalizador en g de p, y es por lo menos 5. Y con esto está completado este problema. Y estos tres resultados se utilizan en el problema típico de que si tenemos un grupo de orden n, ese grupo no es simple. Que g es un subgrupo de n, vale, si tenéis un subgrupo de índice n, en un grupo simple no abeliano, por un lado g es un subgrupo de n, por otro n es por lo menos 5, y el número de Pesilou siempre es al menos 5. Los tres resultados se usan en los problemas de este tipo, pero especialmente el tercero. Vale, el tercero a la vez que se ponen las relaciones de congruencia y divisibilidad para el número de Pesilou, para restringir posibilidades muchas veces es útil empezar utilizando este resultado. A continuación veremos ejemplos en los que lo usaremos.